de la república ya que fue el escenario de una de robo pues las autoridades reportaron que delincuentes habían ingresado a robar a la oficina de la dirección sin embargo trabajadores de ese organismo lo consideraron un show para ganar protagonismo representantes de dos sindicatos indicaron que asesores del presidente de legislativo quieren dar otro mensaje con este supuesto robo de equipo y amenaza de bomba en la oficina de dirección general ubicada en el quinto nivel del edificio 7 y 10 donde funcionan varias oficinas de diputados es lamentable la verdad que él siempre anda haciendo acusaciones como la la vez pasada si recuerdan que lo habían envenenado al chiste del día porque nunca fue envenenado nunca fue probado nunca fue probada esa situación y siempre anda culpando a otra gente como lo fue su conserje me imagino o la persona que le servía entonces jamás se sacó a luz y a mí me envenenan yo lo sigo y le sigo el caso para ver quién es el culpable ahora viene a venir viene él a querernos acusar a nosotros sindicalistas de que le robamos cpu que lo pruebe y que dé los nombres y que vaya al mp lo que extraña a trabajadores y a la guardia parlamentaria es que en el edificio 7 y 10 donde se registró el supuesto robo existen seguridad y cámaras de vigilancia las 24 horas lo que ellos quieren hacer es justificar contratación de 50 52 más o menos son los que quieren incrementar en seguridad de alguna manera es justificar esa contratación diciendo que aquí se entran acá los ladrones aquí no hay ladrones ellos mismos tienen cámaras de seguridad acaban de contratar más seguridad como lo son esos marcos de seguridad que ellos compraron entonces yo creo que eso más que todo es un show nunca había pasado en el congreso nos parece extraño primero fue lo del envenenamiento y no cabe duda que están perdiendo el protagonismo y ahora pues eso es lo que quieren hacer verdad ganar protagonismo a pesar que movilizaron a varias de las unidades de la policía nacional civil al final sólo se trataba de una falsa alarma de bomba y el ministerio público continúa con las investigaciones del robo del equipo y el ministerio público continúa con